Aún le quieres, ¿verdad? Disculpe. Pepa, he visto cómo le miras. Y me va runto que te estás ocupando de las dolencias de tu madre con tanta dedicación para olvidarte de él. ¿Me equivoco? Aguardo un momento. Quería decirte que puede que no te guste un ápice lo que vas a leer. Por eso he dudado si traértela o no. ¿Por qué no me va a gustar? Digamos que Juan no te deja en un buen lugar, precisamente. No lo hagas bajo ningún concepto. Le conozco y si vuelves a las andadas puede que está vendose tan magnánimo contigo. No olvides quién es, por favor. ¿Quién lo olvida? Yo también le conozco bien. Y sé que no es habitual que dé segundas oportunidades. No es que no sea lo habitual, es que nunca ha dado ninguna. Pero ocurrió que Pepa no estaba dispuesta a aceptar la muerte del niño. Se refiere a Pepa, la comadrona. ¿Y qué hizo? Porque no lo aceptaba. Además, lo que le ocurre a Raimundo es que le interesa y le preocupa todo cuanto le suceda. ¿No me lo ando que le ha calado? La verdad es que es un hombre muy caballeroso. Y se me antoja que ha de ser un buen bailarín. Podríamos invitarlo a que nos acompañara al baile de gala. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Por qué te encoges así? ¿Qué tienes? Cagalera, ¿no? Que no, que no. Si mi interior está de perlas, ojalá mi exterior estuviera igual. ¿Tú crees que es don Tristán realmente el ánima? Pues quieres que te cuente la verdad, Dolores. Yo no puedo disculparle sin más, pero como doña Francisca le secará los ojos a quien se atreva a acercarse a su hijo. Con tal acusación, nosotros punto en boca y esperar los acontecimientos. Que esa mujer estará perdiendo pujanza, pero sigue siendo un ser más temible que cualquier monstruo de estrazacanes. ¿Y qué se supone que hemos de hacer nosotros ante los excesos de Tristán Castro? ¿Quedarnos cruzados de brazos? No, señor. Ni mi aja. Quien rompe, paga. Y los trozos son suyos. A ti se te debería romper la cara, Solela, pero de vergüenza.